Para conmemorar el Día Internacional de las Tortugas Marinas queremos hablarles del proyecto de conservación del Europarque Fundación con el que pensamos marcar cuatro tortugas bobas de las que se rescaten en el Centro de Rescate de Tafira, en Gran Canaria. Todos los años llegan a los centros de rescate de Canarias más de 100 tortugas marinas que tienen diferentes heridas, están enmalladas en aparejos de pesca o simplemente en trozos de basura flotante o tienen cortes en sus aletas. Después de una recuperación se pueden volver a liberar al mar y gracias a estos dispositivos que el Europarque Fundación va a financiar somos capaces de ver cuáles son sus movimientos una vez liberadas y conocer mucho mejor la biología de estas tortugas. Es fundamental evitar la contaminación en el mar y sobre todo que no llegue ningún tipo de residuo ni bolsa plástica para proteger la vida de todos los animales marinos.